...donde tuvo que serlo, donde todo el mundo esperaba que lo fuera. Sorprendió con un paquete de leyes anticasta, que la verdad que las vamos a analizar y es interesante. Y por último, aparece la idea de un pacto con los gobernadores, que la gran tensión y el clima enrarecido con el que se llegó a este Congreso, a esta apertura de sesiones ordinarias, fue con un clima justamente de discusión y de pelea abierta con varios gobernadores de la Argentina. Así que ahí están todos en este momento. Bueno, ni que hablar de que Cristina fue la gran responsable del peor gobierno de la historia, los señalamientos, que la verdad es como decías vos, Marce, como decías vos, esto de que hay una narrativa de los medios críticos de este último tiempo, que más o menos todos conocemos, pero que él la lleva a un estadio superior.